¿Estamos listos? ¡Voló la yugular! Turno número 17 de azul Melvis Lameda japonés de rojo Eduardo Andasol Dictadura verde Jorwin Mendoza torcido entornado y Luis Rivero diamantillo y sentinela esta letra de odio Ahí dice torcido y no tornado vamos a seguir cerrar la puerta por ingresos de los caballos juegue con según ustedes lo creen conveniente Disponga usted el torel a los jueces que me acompañaron en la ronda anterior ahora amarillo con el toro lo tenía ahora ese azul Melvis Lameda en japonés se le apartó se le apartó el tapón de la manga y el toro se la dejo allá el colega juez de tapón amarillo Luis Rivero sentinela se decidió se le apartó en el mero centro de la manga y el toro rojo de arriba del caballo rojo de arriba del caballo Eduardo anda sol dictadura ustedes saben señores coladores que la toma tiene que ser arriba del caballo ya esas tomas así no se permiten toro se levanta y va a seguir corriendo Eduardo anda sol dictadura toro que se va buscando el tapón de la manga se decidió se le apartó y el toro no señor azul Melvis Lameda en japonesa con el toro toro que se viene trochandito buscando el centro la meda japonesa pasando y el toro toro se le cayó solo toro solo suéntenlo toro solo ahora sí rojo con el toro Eduardo Eduardo anda sol dictadura dos minutos señores coladores toro que se va a hacer los corrales de la manga se le apartó el toro le dio la vuelta al solomo tras lópez amarillo con el toro Luis Rivero centinela pelo rojo solicitado al palco central Luis Rivera Luis Rivero centinela toro que se hace los corrales de la manga buscando los tapones de la manga jale los caballos para atrás rojo y verde va el primer llamado no hay segundo un papo y mire que no está en una cerrona 30 segundos señores coladores Luis Rivero centinela Luis Rivero centinela esperando el mejor momento toro que se va trochandito buscando los corrales de la manga jupa ahora si se decidió se le apartó y el toro el toro se le cayó tiempo vencido tiempo vencido